Esta es nuestra plantilla Es un poco triste para este equipo Pero bueno, es lo que tenemos hasta ahora Un segundo, que me están llamando, eh, nada, es un segundito de nada ¿Sí, diga? El presidente de Chetados FC Sí, señor presidente Acabamos de empezar ahora y estamos intentando hacer el mejor equipo posible para Chetados FC Dice que ¿dónde vamos con esta M de equipo? Eh, que esto no es un equipo, que a ver que estoy haciendo Vale, entonces ¿qué cree que deberíamos hacer? Sí, 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 inmediatamente, señor presidente, muy bien Chicos, el presidente acaba de abrir la billetera Y ha dado puerta libre para que abramos sobres hasta que nos salga Mbappé Ahora mismo, chicos, bajad y dadle un likeazo gordo Porque se viene un pack opening épico No, lo siguiente Quedaros bien con este equipo, que es lo que tenemos hasta ahora Y vamos a ver en qué nos convertimos Así que vamos a la tienda FC Points por 2 en la primera compra Ojo, un cuento de descuento Encima tenemos descuentos Ojo que se viene cosas muy chetadas Tenemos Sobre de jugador popular A Sobre gratis Límite diario 1 Bueno, ahora abriremos de todo ¿Cómo tenemos? Un pedazo de presupuesto firmado por... ¿Cuántos son? 10.000 FCs O sea, que si compramos 10.000 Por 2, 20.000 FCs Esto va por vosotros Hacemos la mega compra de 10.000 FC Points Dios, Dios, Dios Misiones diarias Tienda diaria, tareas Compra completada Oh, mi gato 20.000 FC Points Chicos El doble Dios Que chetado está esto, por Dios Nuestro club se va a chetar Cosa fina, chavales Con esto No sé ni qué clicar ya Tenemos Por una orden Tenemos todas estas misiones todavía Como esta de aquí también Recogemos Ya que estamos Vamos a ir recogiendo cositas gratis Perfecto Venga Punto diario por 10 Vale Te damos la bienvenida A FC Mobile Fijaros 50% de descuento Sobre el jugador popular A Con lo cual Nos renta 50% en sobre estándar Dios Y sobre gratis A ver que nos sale Vamos calentando El pulgar O el pulgar no El índice 5000 FC de moneda Ah, de moneda No, FC Pues ya estaba yo aquí Un poco flipando Es posible encontrar Julio, o sea Puede ser que encontremos Jugadores muy chetados En el estándar O sea, en el gratis Mira, por cual empezamos Chicos Empezamos por el primero Venga, este Un jugador destacado Con GRL más de 88 Garantizado Con cada 10 compras Ah Has de comprarte 10 Para que entonces Te toque uno Que tal Posibles recompensas Ojo que tenemos ahí A Mbappé Que hemos dicho Que si nos sale Se acaba El vídeo Chicos Y cada 10 Nos garantizan Uno de estos De aquí O sea Que podríamos haber De 10 a 500 Mira, justo el day limit Serían 5.000 Y nos aseguramos uno Porque si hacemos El sobre estándar Con cada 10 compras Un GRL De 82 más Garantizado Con cada 10 compras Un GRL más 82 ¿Y qué diferencia hay? Y el otro es Uno popular Garantizado Nos metemos Aquí Vamos a hacer 10 sobres Chicos No sé si se abrió Uno a uno Vamos a ir uno a uno Chicos Vamos Vamos 50% 460.000 monedas Ya ves que nos toca ¿Qué es esto? Ah, claro Porque es cada 10 Vale, vale, vale El jugador popular A El jugador popular A Es uno de estos ¿No? A ver si voy a estar yo aquí Le damos 2 A ver Venga Moneditas Vale 3 Venga 4 Bueno Nos ha tocado un par Por lo menos 5 Pocas monedas Ojo Ojo Un Un defensa central Ya de un poco de 130.000 Venga Soy un Q Ya no puedo más No son 10 ¿Cuántos son? Ah Daily limit 10 Pero yo no he llegado Al daily limit Si yo no he llegado Al límite diario Sí Es lo mismo Venga Vamos Vamos 200.000 monedas Bueno Aquí sobre todo es para las monedas Para comprarte lo que quieras Otro más Venga 10.000 monedas Solo Alex Suárez Bueno 3 Digamos 3 Creo yo 10.000 monedas Solo Ah tío Algunos sobres De verdad 4 Y en teoría Nos tiene que tocar Un garantizado 10.000 Bowanga ¿Qué es esto tío? Como no sea Lo de los 5 sobres Aquí Me voy a empadar Un montón Porque llevo 5 En otro lado Y 5 Aquí Venga chicos Aquí está Aquí está Aquí tiene que estar 294.000 monedas Blind Blind es el popular En serio No puede ser Blind es el popular De 80 ¿Y cuánto era? De 80 Sí, sí, sí O jugador por uno De 82 a 94 Es que no puede ser De 82 a 94 Es el que nos ha tocado Blind 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 Me ha dejado ciego Me ha dejado blind A ver, vamos a ver Un momento Un momento Con esta primera Vamos a ver Creación automática Nos quedaría así Sonjuku Blind Bueno, tenemos dos centrales Chetaos Nos ha tocado dos centrales Bastante chetaos Capdevila Mejora un poco GRL 73 Todo y así ¿Eh chicos? No es que tengamos La gran Y de pasta Eso sí Pasta tenemos Un millón y medio De monedas Que vamos a gastar Obviamente Para comprarnos Lo mejorcito Y tenemos para vender También Oferta especial De jugador Límite semanal Uno Anda Esto no lo hemos visto Antes Ojo Un 882 Por 089 Lo compramos Veamos Sobrecito Tocaba para abrir Es un 882 Garantizado Es slanger La madre que Nos slangeó Pero tío ¿Qué pasa? Que no me sale aquí Una cosa Un poco Dios Sobre el grupo De fundador Gratis A ver Venga Algo chetao Tío Venga Va Vamos Hay animación Chicos Hay animación La primera Que veo En mi historia En mi Portugal Ojo SD Del Liverpool Ojo Diogo Jota A la Jota Jota Oh my god Que no me quejo Pero por favor Podríamos Un poco De chispa Para el club Tío Por favor En la primera De cada uno Que haga Me da un por dos Claro Los 10.000 Ya lo he hecho Aún me quedaría el resto O sea que tenemos A un margen No lo vamos a hacer Ahora Vamos a pillar Las ofertitas estas Que nos van a ir Pero de maravilla Venga Compra completada Veamos que nos toca 150 FC points Buena Y silla Me siento en la silla Me siento en la silla Chicos Otra oferta interesante 750 FC points Un jugador de bienvenida Moneda 50.000 Abrimos EPCB Este lo sabíamos Y de jugadores Aronson Aronson Sobre de celebración Esto que significa Que nos puede tocar De todo Desde un chusco Hasta un Garrincha Eusebio Mbappé 6 sobres de celebración Venga va Venga va 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 Que nos va a salir Que nos va a salir Que la vamos a liar Que la vamos a liar Para empezar 30.000 monedas López Montalto Vale Los pone todos enteros No todos seguidos Vamos Vaya chusco De sobre Vaya chusco Claro La probabilidad es muy baja Pacheto La probabilidad es muy baja Vamos a hacer un ultra sobre 5 básicos Monedas Y Mbappé Venga va tío Va 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 Vamos 1 Abrimos Vamos vamos Dame algo guay Vale Están 50.000 monedas No está nada mal Y Coach Breton Díaz Nini Ostras tío En serio A ver volvemos a nuestro equipo A ver como está quedando El presidente No va a estar contento El club lo hemos subido ya del A73 Pero espérate Ahora pasaría A76 Hemos aumentado algo Ojo Que está lo de intercambio Ojo que a lo mejor nos interesa Podríamos mirar de intercambio A alguno de estos Hacemos intercambio A ver Efecto de intercambio No se puede Venga Intercambio A ver que nos sale chicos Ahora si lo probamos Ojo Hemos mejorado Moya Con un valor de 100.000 Añadir rápido Que es esto A ver Nos ha añadido Intercambiamos También Y a ver que nos sale Vale Volpato Bueno Creo que nos han quedado Dos jugadores mejores De lo que teníamos Creación automática 76 Me ha bajado Venga un ultra sobre más chicos Me voy para allá Abrimos Y 844.000 monedas Ojo Nunca ha tocado tan chetao Vamos 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 Nico González Pero que es esto Ultra sobre Ultra sobre A mi Así que me voy a poner a vender Y a ver Cuantas monedas consigo Mucho Mucho Más tarde A ver chicos Hasta que no llegue a nivel 10 No puedo Vender nada Ojo Reguilón Ojo Ojo Que nos ha tocado una chetadilla 112.000 Ole Va por vosotros chicos Un sobre más Que no se diga Que no empezamos abriendo aquí A mansalva Venga Va 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 15 millones de monedas Nunca he visto esto chicos Vamos 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 Me da que si te salen muchas monedas F En el chat Es decir Si te salen muchas monedas Del jugador No salen jugadores chicos Ya me ha pasado Creo que dos veces Y al final Tienes un Vinicio Junor 88 Pero esto será chicos En el próximo vídeo Abriremos el pase estelar Entero Así que chicos No nos ha salido Mbappé No quiero seguir gastando FC Points Porque nos vamos a reservar Pero os prometo Aperturas mucho más épicas Muy pronto aún Un like Y nos vemos Pero ya Pero ya Gracias Gracias Y nos vemos